Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Nikita y hoy les estaré enseñando como dibujar a Javi ya que tuve la oportunidad de dibujar las caricaturas oficiales de su nuevo canal cada dibujo que se ve en mi cuaderno son tutoriales disponibles en mi canal para el dibujo de hoy estaré utilizando lápices de colores y marcadores pero tú puedes utilizar crayolas, marcadores o lápices de colores, lo que tengas a la mano no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram o Facebook para más contenido subo videos todos los lunes y algunos jueves con un lápiz número 2, boceteamos sus ojos, nariz y boca para la boca dibujarán dos circulitos que estarán conectados con las líneas y estos serán las comisuras de su boca luego conectamos ambos puntitos y con eso creamos los dientes dibujamos los labios suavemente para poder colorearlos luego y lo seguimos dibujando el contorno de su rostro arreglé un poco la quijada ya que me había quedado un poco extraña la primera vez y recuerda si el dibujo no te sale la primera no te preocupes, lo sigues intentando, la práctica hace el maestro y conectamos la quijada con su oreja para luego dibujar el cabello para el cabello estaremos haciendo una serie de alcos que estaremos conectando a la raíz de su cabello para la raíz estaremos haciendo una línea en zig zag hasta la parte superior del contorno de su rostro para finalizar con el boceto dibujamos sus cejas y sus lunares para el coloreado estaré utilizando un marcador copic crema para colorear su piel los marcadores copic son a base de alcohol así que su color va a aclarar con el tiempo si alguna vez no tienen el marcador que menciono no se preocupen pueden utilizar los materiales que tengan en su casa lo importante es que se diviertan mientras dibujan si dibujan a Javi no olviden etiquetarme en las redes sociales como Nikita ArtPage para ver como les quedó siempre me encanta ver como les quedan los dibujos y compartirlos en mis stories como fanart así que síganme en instagram para ver sus dibujos los links de mis redes sociales están en la descripción tengo mucho contenido divertido por allá además de muchos sneak peeks, sorpresas y post exclusivos coloreen su rostro con mucho cuidado que no se les vaya a salir de la línea para su cabello estaré utilizando un marcador copic rosa claro este me lo compré recientemente y me encanta su color es el tono perfecto para el cabello de Javi estoy dejando algunos espacios en blanco en donde estaré aplicando la sombra intenté conseguir un color más oscuro que este para la sombra pero no lo tenían así que lo más cerca que conseguí fue un color rosado oscuro así que con ese marcador estaré aplicando las sombras en todo su cabello prácticamente es un marcador fucha así que si logran conseguir otro color más cerca pueden utilizarlo recuerden colorear en la misma dirección para que el dibujo se vea más uniforme y dejen algunos espacios en el que se vea el rosado claro para así le den más volumen al cabello con un marcador marrón estaré coloreando sus cejas no olviden suscribirse a mi canal y encender las notificaciones para que seas el primero en saber cuando suba un nuevo video y con un color crema o apricot estaré aplicando las sombras de su rostro para luego oscurecerlas aún más con un marcador más oscuro si estás viendo el video en premiere a todos los del chat en vivo les dejo saber que los adoro muchísimo y aprecio mucho que estén viendo este video también quiero mandarles saludos a todos los que comentan y dejan su me gusta en mi canal siempre leo sus comentarios el saludo de hoy es para un millón de gracias por todo su apoyo estoy muy feliz de saber que les están gustando los videos los hago con mucho amor y espero dar lo mejor de mi siempre los quiero muchísimo saludos desde Puerto Rico y recuerden que subo videos casi todos los lunes y algunos jueves y ahora como lápiz verde coloreamos sus ojos para el delineado estaré utilizando el bolígrafo micrón pero ustedes pueden utilizar bolígrafos, lapiceros, pilots o incluso lápices de colores no sé cómo les llamen en su país cualquier pregunta que tengan sobre el arte me pueden preguntar la caja de comentarios siempre está abierta para ustedes este dibujo me toma aproximadamente unos 40 minutos en completarlo así que tómate tu tiempo mientras sigues el tutorial lo más importante es divertirse puedes pausar el tutorial en lo que terminas alguna parte y luego lo continúes me encanta hacer el delineado ya que con esto el dibujo toma su forma final y se ve mascaricaturesco si quieren ver más videos en mi canal tengo playlists con todos los tutoriales de dibujo para que puedan seguirlos si los recrean recuerden etiquetarme como Nikita Art Page en las redes sociales y ahora con un corrector líquido le estaré arreglando los brillos en los ojos pueden utilizar este mismo producto para las líneas blancas del cabello o si no pueden utilizar un lápiz de color un marcador o pintura acrílica lo que tengan a la mano con un lápiz azul claro le estaré añadiendo sombra a los dientes si llegaste hasta aquí suscríbete a mi canal y enciende las notificaciones para que seas el primero en saber cuando suba un nuevo video no olvides seguirme en Instagram, Facebook y TikTok tengo mucho contenido divertido por allá les dejo los links en la descripción les agradezco muchísimo su apoyo y me hace muy feliz saber que le gustan los videos déjame saber en los comentarios que te gustaría ver en el próximo tutorial si recreas el dibujo recuerda etiquetarme como Nikita Art Page en las redes sociales para compartirlo y añadirlo a mis historias destacadas como Fan Art por aquí te dejo mi video más reciente y uno recomendado para que continúes los tutoriales muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en la próxima adiós